Y mire, como si fuera una película de acción, el robo de una camioneta desató una persecución policiaca en Tlaquepaque que culminó en la detención de un sujeto armado. Esto ocurrió al sur de la ciudad. Un reporte en 911 de la localización de una camioneta que fue robada con lujo de violencia movilizó a los policías de Tlaquepaque, generándose una persecución con un sujeto armado. Los hechos iniciaron en el cruce de la calle La Llave y San Francisco en la colonia Parque de Santa Cruz del Valle en Tlaquepaque. Al pedirle al sujeto que hiciera alto total, este hizo caso omiso, iniciándose una persecución por la avenida Adolbejón. Empieza a circular rápido, realiza unas detonaciones a nuestro personal por lo que se repele y se inicia una persecución, llegando hasta este lugar donde se asegura el masculino, se le aseguran armas de fuego y el vehículo recuperado. ¿Está lesionado? No, no hay lesiones ni por parte de la persona ni de nuestro personal. Fue hasta la avenida Concepción y la avenida Javier Minentla, Jomulco, donde le pudieron detener, culminando la persecución. Ahí se detuvo un hombre de 40 años, quien robó y agredió a los uniformados. Cuenta con antecedentes penales, se le aseguró un revólver 22. El vehículo que había sido robado traía placas sobrepuestas. En medio de la persecución, el ladrón afectó otros automotores. El sujeto y el arma quedaron a mando y conducción de un agente del Ministerio Público. Mientras se realizaba el levantamiento de los indicios, estuvo bloqueado dos carriles de la avenida Concepción, por lo que se generó congestionamiento vial. Con imágenes de Ernesto Gudiño, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.